La Iglesia siempre se ha ocupado de los más pobres, de las personas en más necesidad, de la estructura social a través de la doctrina social de la Iglesia, digamos que esa es como la carta de navegación del católico. ¿Usted cómo ve esa doctrina social hoy aplicable, utópica? A ver, en mi tiempo de mérito he estado tratando de ofrecer ayudas para que la doctrina social de la Iglesia se divulgue. ¿Por qué ese tema? Porque en la planeación pastoral de las dioses de Fontibón, habíamos visto que era necesario hacer una evangelización que tuviera en cuenta ese gran misterio de la manifestación de Dios, del acercamiento al hombre y de la respuesta del hombre y cómo se realiza ese encuentro. Es decir, siguiendo las líneas de Cristi Fidelis Laichi, el misterio de la Iglesia. Luego la dimensión, es decir, la dimensión mistérica de la evangelización. Luego el otro aspecto, la dimensión comunitaria, es decir, la dimensión de la Iglesia. Y un tercer gran capítulo, la misión de la Iglesia. Ahí estuvimos trabajando ese tema, no lo finiquitamos, pero sí quedé con la preocupación de cuáles son las actividades para dar cumplimiento a la misión de la Iglesia. Y para no meternos en profundidades teológicas, de la Iglesia. Y para no meternos en profundidades teóricas. Y para no meternos en profundidades teóricas. En qué puntos, en qué cosas. Y sobre todo quitar ese miedo de la doctrina social como de algo muy, muy especial, muy exigente, imposible de concretar. Siguiendo la Constitución Gaudo Metisfez del Concilio Vaticano, pues entonces pude elaborar un instrumento de formación de los fieles en doctrina social, donde simple y llanamente se plantea que todo bautizado debe respetar la persona humana, debe vivir en unión, en comunión con las demás personas y además que en la actividad de la sociedad se ha de buscar el bien común, ya sea a través de la cultura o de la economía o de la política, que son las actividades propias de la sociedad, lo que se debe buscar siempre es el bien común. En esta forma a mí me parece que la doctrina social de la Iglesia se ve muy concreta y muy importante, básica para que haya una comunidad, la práctica de la fraternidad cristiana. Desde luego que no son los únicos aspectos de la doctrina social. Nosotros recortamos Rerum Novarum, que se refiere a los trabajadores, a las empresas, a esa situación angustiante que se estaba viviendo a finales del siglo XIX. Populorum Progreso del Papa Pablo VI abre el planteamiento y dice, señala el progreso, el desarrollo de la humanidad. Y lo señala con una insistencia de vivir ese desarrollo con el espíritu de la caridad, de la fraternidad. El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritate, entonces recoge esas orientaciones del Papa Pablo VI, y plantea el mismo objetivo del bien común, pero el bien común en el mundo es el desarrollo humano integral. Como el bien común en Colombia es sencillamente la paz. Entonces, ya esa encíclica del Papa Benedicto XVI es una riqueza enorme, de una serie de profundidad muy grande, de unos planteamientos muy serios y equilibrados. Entrar en la vida de la sociedad, es decir, no solo se trata del desarrollo económico, se trata del desarrollo del hombre. No solo el progreso no es únicamente los avances tecnológicos. Siempre, siempre todo eso ha de estar dirigido al hombre. Y dentro de esos planteamientos, dentro de esos análisis que hace el Papa en su encíclica, ya estaba señalando el problema de los abusos con la naturaleza. La necesidad, entonces, de cuidarlos, de tener la responsabilidad de entregarle a las generaciones nuevas una naturaleza en buenas condiciones, no depredada. Y así que la encíclica del Papa Francisco, laudato si, está en perfecta continuidad con esos planteamientos, con algunos de los planteamientos del Papa, porque no solo el Papa Benedicto XVI se refirió a la naturaleza, a las energías renovables y no se diría. Se refirió a múltiples cuestiones. Por ejemplo, los problemas, las crisis económicas que se estaban viviendo al comienzo del siglo, donde la autoridad de los estados había fallado, el problema, el problema del hambre de muchos países, los abusos en los derechos de los trabajadores, toda la problemática del irrespeto a la vida humana, la necesidad de trabajar en grupo, del diálogo cultural, la cultura que a veces nosotros la miramos como algo que no influye en la vida común y corriente, y no hemos descubierto que esos enfoques, esa manera de pensar, influye en forma radical en la solución de los problemas. En fin, que no es únicamente lo material, sino también el adelanto espiritual de la gente. Las orientaciones que yo vi en ese documento me han llevado a pensar que vale la pena conocerlo más a fondo, en detalle, y ahí sí, entonces, completamos la visión de doctrina social de la Iglesia. No es únicamente tres grandes principios, persona, comunidad, actividad, sino es la visión ya amplia de lo que sucede en el mundo, de lo que significa una tarea que debe cumplir el cristiano en medio de la sociedad, en una actitud de servicio, de testimonio, de vivencia. La doctrina social de la Iglesia no es para discutirla con personas que no sean cristianas. La doctrina social de la Iglesia es una orientación para vivir como hermanos, como hijos de Dios. Desea usted que nuestro bien común en Colombia es la paz. ¿Por qué tiene tan mala publicidad, tan mala prensa esa búsqueda de la paz? Esa afirmación se refiere al mal ambiente en algunos partidos políticos. Ahí sí ya, ahí sí no me meto, porque lo que es la lucha de los partidos, ese es un asunto donde juega la libertad de las personas y donde a la Iglesia le corresponde señalar los valores que están en juego, motivar a la generosidad, animar al trabajo en unión de todos. Esas son tareas propias de la Iglesia en el mundo de la política. La Iglesia entra en la política, pero no a la lucha de los partidos. ¿Cuántos años ya lleva de mérito? Ah, de mérito. ¿Como cinco? Desde el 12 de febrero del, perdón, desde febrero del 2012. ¿Cinco? ¿Ah? Cinco años. El 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, van a ser seis años. Van a ser seis años. ¿Cómo han sido esos seis años? ¿Recogiendo los frutos de su trabajo, dándolos a los demás, escribiendo, descansando? ¿Cómo han sido estos seis años? Pues, el gran problema del emérito es, como el de los jubilados, ¿qué me pongo a hacer? Yo llegué con esa inquietud y esa inquietud de la doctrina social me ha tenido gastando el tiempo que me queda de otras cosas. Ha sido, entonces, de una gran ayuda personal y lo que, las actividades, lo que he escrito, lo que sea, si he tenido éxito, si le sirve de algo maravilloso. Si no, por lo menos a mí me sirvió. ¿Cómo va el blog? ¿El blog? El blog, en el tiempo, pues, es uno de los varios intentos de divulgación de la doctrina social. Pero es un blog más de opiniones, de planteamientos diferentes. Ese sí que es bajo la responsabilidad del que escribe. Entrar a plantear inquietudes, ofrecer orientaciones, soluciones, en fin. Yo lo considero un esfuerzo modesto, pero aparentemente ha servido para unas cuantas personas. Muy interesante. Un ejercicio muy interesante. Otro ejercicio ha sido el de las tertulias, especialmente con un grupo de jóvenes, lo que me llamó la atención porque la reacción de ellos fue de gran interés por esas orientaciones sociales. No hace mucho estábamos analizando el discurso del Papa Francisco en la presidencia de la República. Un discurso maravilloso. Un discurso maravilloso. Un discurso maravilloso. De una gran sensilés, de una gran claridad, y donde claramente aparecen esos principios básicos de respeto a la persona, de la cultura del encuentro. Es decir, de la unión, de la comunión, del esfuerzo por la justicia, que no haya excluidos, que no haya esa situación de pobreza extrema que genera violencia. Esos son planteamientos básicos que fueron muy bien recibidos sin necesidad de enredar las cosas. De hacerlas bien complicadas, ¿no? Me dice el Papa, ese discurso vale la pena leerlo y releerlo. Muchísimas gracias, Excelencia. Ha sido un rato delicioso en donde hemos repasado una buena parte de la historia de Bogotá. Muchísimas gracias a usted, muy generoso como siempre. Muchas gracias.